En esta entrega especial donde el periodismo de salud, por supuesto, con Mario, Mario nos visita de República Dominicana y Mario viene a Venezuela a ver a la doctora Zajixa por el tratamiento precisamente para sus pólipos y para sus cornetes. ¿Sí Mario? Mario, bienvenido a nuestro país y bienvenido a la Cerdó el día que se lleva acá en esta clínica. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, muy bien. Yo estoy muy contento de haber venido y conocer a la doctora porque, bueno, estuve buscando y encontré a ella una oportunidad de poder solucionar mi problema sin tener que ir a un quirófano y toda la repercusión que recaía después de todo el quirófano. Mario, una de las cosas que lograste es no ir a un quirófano. Y no tener una recuperación mucho más lenta, sin duda alguna más invasivo para tu salud. Ya llevas dos procedimientos en este momento que nos estamos viendo. Sí. Con láser. Hoy llegué para tomar el segundo procedimiento, son tres, porque la situación de pólipos y más de muchos años que tengo, conlleva tres sesiones, me dijo la doctora. Y este es ahora tu segunda. La segunda, sí. ¿Cómo te sientes? Miren cómo está hablando, respirando, respirando, ¿te sientes bien? Yo me siento bien porque estoy viendo que están viendo resultados y de una forma súper sencilla. O sea, yo he visto personas que se han tenido que operar, que han tenido dos semanas de recuperación, que hay que luego revisarse, que a lo mejor hay que hacer otra operación a los dos años, al año. Y la doctora me dijo, no, no te preocupes, el sistema con láser diodo. Yo tengo muchos años de experiencia y garantiza que de siete a diez años no tienes que volver a hacer una situación de esa que es más sencilla, ¿sabes? Mario aún tiene los tapones de la anestesia, de lo que le acabas de hacer ahora. Gracias por permitirnos además tu testimonio, que yo quiero que sirva de ayuda para tantas personas que ven su calidad de vida, pues, coartada, no la están disfrutando y puedan entender que esto es una realidad. Gracias por creer además en la salud venezolana y estar aquí, por visitarnos. Y yo quisiera, Mario, que tú comentaras, bueno, esta transición a la que ahora te devuelves a tu país, no de origen porque es España, de hecho, un gustazo, por cierto, sino a República Dominicana donde haces vida, ya ahora cómo te sientes, ¿no? Claro, ¿no? Ahora, en unos días ya empezaré ya la descongestión y ya estará. Eso es una maravilla, yo tenía ganas de eso, ¿no? De poder respirar tranquilamente, de dormir bien, ¿cierto? De dormir bien, la energía de uno de poder respirar por años y poder levantarse descansado, que es tan importante para producir en la vida, sin duda, desde todo punto de vista, ¿no? Claro, sí, así mismo. Mario, gracias por permitirnos entrar en esta intimidad en su vida y, bueno, y compartir un café, literalmente, con Shea Bertori, con esta maravilla. Por cierto, el café de Dominicana es buenísimo. Acabo de traerme varios. Te recibimos aquí siempre, aunque ya sabemos que por salud no será, será visitarnos y descubrir a Venezuela. Gracias, gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.